Hola, hola, buenas a todos. Este es el tutorial para la aplicación o la red social de música que se llama BandLab. Vamos a entrar a la página bandlab.com, como está aquí. Desde el computador nos va a aparecer esta pantalla de inicio. Podemos entrar de una vez con el Facebook o con el Google, o registrarse. El registro es súper sencillo, les piden el nombre, la edad y sus intereses musicales, porque eso es lo que les van a mostrar también en el muro. Esta aplicación les sugiere también cosas de otra gente, de otras partes, de otros países, que ha hecho música que va de acorde a los gustos que ustedes pusieron. Bueno, cuando ya han hecho, igual muchos ya hicieron el registro, como vimos en la reunión, pero igual después de que termine el registro, entran a esta pantalla. En esta pantalla ven, están ustedes, aparecen ustedes, aparecen los proyectos que ustedes tienen, las publicaciones, y este sería el muro. Y aquí le muestra a uno las cosas de las personas que uno está siguiendo, ¿sí? Por ejemplo, esta Aleli la vimos en la reunión. Y también muestra lo que hemos subido nosotros. Cada vez que compartamos una cosa, se va a poner y va a aparecer en nuestro muro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Para ya empezar un proyecto, vamos a crear, al botón de crear. Esta va a ser la interfase que vamos a manejar. ¿Cómo podemos empezar? Muchos dijeron, bueno, pero si yo ya tengo algo grabado, entonces puedo empezar con eso. Sí, puedes empezar con cosas que ya hayas grabado. Y se utiliza con este botón, importar audio o mini. Al hacer clic acá, hacemos un, por ejemplo, una... ¿Sí? Y se escoge y ahí queda el audio. ¿Sí? Eso fue algo que yo había creado y eso es un audio que yo tenía grabado. Bien, pues de ahí podemos empezar. Él se monta solo. Podemos correr la grabación al lugar donde queramos. Decimos, ah, bueno, pero es que no quiero empezar así, quiero empezar con otra cosa. Esto va después. Lo podemos correr. ¿Sí? Podemos poner un metrónomo, que es el que nos va a medir cuando vayamos a grabar. Entonces, digamos que entonces queremos grabar algo desde cero. ¿Sí? Qué bueno que quiero hacer. Quiero grabar mi voz. Quiero grabar, ¿sí? O mi instrumento con el micrófono de él. Si conectamos, si estamos haciendo esto desde el compu, con el micrófono del compu se puede... Si uno tiene una guitarra, ella suena ahí, se suena un poquito cerquita. O desde el celular también aparece lo mismo. ¿Sí? Crear proyecto y aparece lo mismo. Y con el micrófono del manos libre lo ponemos cerquita a la guitarra y hacemos las pruebas y se graba. Entonces, hagamos una prueba. Voy a hacer una prueba con mi voz. ¿Será algo sencillo? Listo. Y ahí ya queda la voz. Chan, 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 chan. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos nuestra, cuando ya tenemos nuestra, nuestro instrumento, nuestra voz, lo que queramos, podemos con unos tarros y los ponemos el micrófono, eso se va a quedar grabado. Y podemos entonces ir agregando, perdón. Ir agregando, ir agregando cosas a la canción. ¿Sí? ¿Cómo podemos agregar cosas a la canción? Uno, si ya queremos agregar otro instrumento. Entonces, no, que quiero, ya quiero agregar un ritmo. Añadir pista. Si vamos a añadir un ritmo desde, que queremos hacer desde el programa. ¿Sí? Lo podemos generar desde acá. O podemos también nosotros, como han visto, vamos a aprender a hacer tambores, a hacer instrumentos de percusión con el, con el, pues, en el proyecto. Y eso lo podemos grabar también, ¿sí? Entonces ponemos, escogemos el canal que queremos grabar, vamos al principio y otra vez ponemos grabar. Y grabamos el instrumento. Y aquí ya quedaría el otro instrumento grabado. Y ya cuando suenan, ya suenan los dos al tiempo, cuando le hacemos el play. ¿Ok? Entonces, si vemos que un sonido, que un sonido está muy encima del otro, aquí podemos ver los volúmenes. Entonces, por ejemplo, que quiero que este suene más, este suene un poquito menos. Entonces ahí manejamos los volúmenes y volvemos a probar y escuchamos. Bien. Pero decimos, no, quiero crear una batería, quiero crear un instrumento. También lo podemos hacer para acompañar nuestras creaciones con lo que vamos a aprender, ¿cierto? Porque la idea es reciclar las sonoridades, ¿no? Podemos agregar un ritmo con una caja de ritmos. En la caja de ritmos, voy a quitar este, lo voy a mutear. Bueno, estos son los botones. Este es para que suene, en vez de sonar los tres, si lo pongo, si lo pongo todo desde el principio, con este botoncito, va a sonar todo el tiempo. ¿Ok? Si quiero que solamente uno suene, le hundo la S de solo. ¿Sí? O si quiero que suenen varios y uno no me suene, entonces lo callo. Como esta, la M. Mute. Bien. Entonces, ¿qué pasa con las cajas de ritmo? Cuando le hacemos clic a la caja de ritmo, aquí. Aquí nos aparecen los patrones. Por ejemplo, aquí dice A. Si vemos la A, 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 A. Quiere decir que este patrón es el que se va a repetir. Y cuando vamos aquí, aparece el patrón B. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos escoger, perdón. Nosotros podemos escoger el patrón que queremos que vaya en la caja de ritmos. Podemos también achicarlo, que solamente quede uno. ¿Sí? Que quede uno nada más. Lo achicamos. Entonces, pero vamos a ver qué ritmos tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el ritmo B? Escuchemos cuál es el ritmo A. Ponemos aquí, para probar. Ese es el ritmo A. ¿Cuál es el ritmo B? ¿Sí? Y también nos da la opción de crear nuestros propios ritmos. ¿Sí? Entonces, en esta cajita de sonidos, cuando le hacemos la opción C, podemos editar los que ya hay. ¿Cierto? O con lo que ya, desde cero, podemos empezar a hacer una, a hacer un, uno entre nosotros, uno solito. Entonces, aquí ya sería. ¿Sí ven? Y le ponemos C. Añadir C. Quiero que haya este C. y aquí ya queda. Y entonces, aquí ya empezamos nosotros a crear los acompañamientos para nuestras cosas. ¿Sí? Entonces, podemos ver ya cómo suena todo. Bueno, vimos cómo es por ahí va. Pero entonces, digo, no, es que quiero, quiero agregar otro instrumento, por ejemplo, que me acompañe con un pianito o algo así. Ah, bueno, también podemos agregar un, un instrumento así. Vamos a, voy a eliminar estas pistas un momento. Agregar, añadir pista. Instrumentos. Y aquí vemos que hay un pianito y podemos escoger qué tipo de instrumento, que si queremos que suene como unas cuerdas. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hacemos es, le damos doble clic a la pantalla y aquí nos aparecen las notas y la duración. Entonces, podemos empezar. Y se le da, aquí arriba marca los compases. ¿Sí? Como aquí arriba, compás 1, compás 2. Entonces, quiero que este me haga aquí. Este, así. Bien. Entonces, este instrumento ya me va a poder acompañar. Por ejemplo, que ya... Bien. Listo. Listo. Y aquí queda, aquí queda nuestro, nuestro acompañamiento armónico. Entonces, ¿cómo sonaría? Eso lo podemos escuchar solito, despichando la S. Bien. 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 Entonces, ahora vemos cómo suena con lo otro que ya teníamos, con lo otro que ya teníamos hecho, con nuestro instrumento que grabamos, lo que sea. Si vemos que está muy duro, recuerden, el botón del volumen, le bajamos un poquito y escuchamos. Y así es que vamos a crear las pistas. Sí que si decimos, bueno, pero me conseguí un compañero, una compañera, una banda y queremos hacer algo en conjunto. Bueno, entonces yo voy al botoncito aquí arriba, que hay un muñequito y aquí me ayuda para invitar colaboración. Y entonces que, por ejemplo... Ahí invitamos a la persona. Cuando invitamos a la persona, ella se puede unir y puede empezar a hacer este tipo de ediciones, puede agregar su instrumento, ¿sí? Y entre todos se cuadra corriendo, corriendo las pistas que se han grabado para que cuadre toda la música, teniendo el metrónomo para no... para si es cuando estemos grabando directamente el instrumento con el micrófono, para no perdernos del ritmo, ¿sí? Que todo cuadre bien. Con esto ya podemos empezar a crear nuestros temas. Les muestro. Por ejemplo, así ya con este... con este programa yo hice un tema a punta de sintetizadores. Por ejemplo, un momento, ya les muestro. Este... Son solo sintetizadores y uno de la melodía y otros son armonías y otros son armonías. Entonces, esta es la melodía, que es un gran piano. Para ver las notas y eso le damos doble clic al instrumento y ahí aparecen las notas que uno quiere ir poniendo, ¿sí? Entonces aquí tengo... tengo las armonías y tengo la melodía. Y al final es que me demoré haciendo, pensando la cancioncita, pensando qué armonías quiero, que es lo que que se va a hablar después, ¿sí? Y entonces uno tiene la melodía. ¿Ok? Tenemos... y las armonías. Ok. Y aquí tenemos otra armonía. Aquí tenemos al final una armonía también que le hice unos cambios de efecto que eso lo vamos a ver después cuando veamos el taller, que sería esta. Entonces, ¿y ya las tres juntas? ¡Gracias! 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 sí, es que vamos a empezar a hacer nuestra música, cuando terminamos nos sentimos felices de lo que ya hemos hecho ay, perdón entonces vamos a publicar y ahí nos dan varias opciones o cuando lo dimos guardar, podemos publicarlo al pool, pues a todo el mundo que se vea en general, o podemos que quede privado para nosotros queremos ponerlo ahí, pero no queremos que todo el mundo lo vea por ahora porque no está acabado, también se puede hacer así, bien, entonces yo creo que con esto, cualquier pregunta se les será respuesta ya cuando estemos en el taller como tal de este programa sí, pero mientras tanto los invito a que utilicen el micrófono se graben intenten hacer, grabando si quieren grabar los instrumentos que ustedes tienen, su guitarra su acordeón, su violín, lo que sea, su voz, cantar intentar buscar intentar hacer aunque sea unos 20, 30 segundos de algo con unos ritmos buscando en la caja de los ritmos qué ritmos nos pueden gustar y así es que vamos a empezar a darle si se están preguntando cómo hacemos para para buscar ritmos entonces en la caja de ritmos miren cómo va a pasar cuando tenemos tenemos todo esto y aquí tenemos un aquí dice tenemos muchos cosas tenemos afro perdón si tenemos aquí la caja de los ritmos y cuando dimos play escuchamos que es cada uno hasta que nos guste algo cuando queremos cuando nos gustó algo lo escogemos y aquí ya están todos los ritmos que vimos que escuchamos ahí están acá y pues tenemos tenemos la opción de con esos sonidos que escuchamos crear nuestro ritmo y así vamos a acompañar nuestras canciones ¿listo? cualquier pregunta aquí estamos todos para ayudarnos ¿listo? entonces bueno espero que les vaya muy bien por favor no pasa nada si se equivocan equivóquense todas las veces que quieran porque lo peor que puede pasar es que bueno que se borre y volvemos y lo grabamos y ya ¿sí? entonces por favor a buscar a sentir curiosidad porque esto es lo que podemos hacer con esta gran herramienta bueno bueno muchas gracias nos vemos el día del taller espero que este tutorial les haya servido bueno chao que estén muy bien chao Gracias por ver el video.